Buenas noches Palamas, sean todos bienvenidos a una edición más de Que Bola Deporta Arrancando con pie derecho de la semana con un tema que bueno es muy similar a la vida de nosotros Pero lo vemos de forma positiva Buenas noches Santos Cano, buenas noches Alia Rocha, como están bienvenidos Que tal pasaron su fin de semana Buenas noches Lili Vargas, buenas noches a los amigos televidentes Buenas noches a mi hermano Santos Cano, gracias por la pregunta Un excelente fin de semana pasé y por supuesto viendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta Mucho deporte para estar hoy listo para llevarle a toda esa tela audiencia un programa de verdad Definitivamente un fin de semana donde hubo béisbol, baloncesto, fútbol, hasta hípica Pero no me sape las cosas, oigo, usted siempre se me quiere adelantar ¿Qué le parece? Como ya no se aguanta Oiga Lili, pero usted no tenía una noticia que informar a la toda esa bástate de la audiencia que la espera todos los lunes Oye, pero música también de suspenso ¿Ah? También de suspenso No, es que van a ser tíos Bueno, tíos postizos Postizos Oiga, mira, se le cayó el moco a la mitad de la audiencia Se le cayó el moco cuando Lili anunció Me acaba de dar un principio infarto ¿Viste? Compré una perrita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te cambié el semblante? ¿De qué? Compré una perrita Entonces van a ser tíos Por aquí la van a ver en el celo de Que Bola Deporte Claro, ya le van a adquirir todas sus camisetas deportivas para que la manté también con los equipos Aquí somos pet friendly también Por supuesto Muy bien, excelente, excelente Pero bueno, vámonos rápidamente después del susto que pasaron varios aquí a titulares Hoy es lunes de Noticias Deportivas Arrancamos la semana con muchísima información en el tema del día La selección nacional ya se encuentra en Oslo Por otra parte, en Noticias Deportivas el ejemplar estadounidense Promise Power ganó la edición número 90 del clásico presidente de la república En el anotador resultados de partidos amistosos rumbo a Rusia Esto y mucha más información hoy en Que Bolas Deportes Y de esta manera, arrancamos Vámonos rápidamente con nuestro tema del día Es que la selección nacional de fútbol ya se encuentra en Oslo Luego de dos días de viaje Entrenan al completo con la incorporación de Jaime Penedo contra Noruega Un momento muy esperado y ahora sí, señores Inicio de la recta, final de preparación No hay excusas, ya están todas las cosas Están marchando perfectamente por ahora Tal cual fue planificado Y nosotros estamos que ya queremos que se llegue el día Está todo el mundo tenso, está todo el mundo nervioso Pero por supuesto, dándole las buenas vibras a que nuestra selección Haga un excelente papel en el mundial Adelante muchachos con sus comentarios No, definitivamente ya están todos Ya practicando Y se ve como usted lo muestra las imágenes Un muy buen ambiente en el seno En la concentración de la selección Ya contando todos los días Incluyendo a Santos Cano, mi hermano Que por supuesto estará dándonos día a día ¿Verdad? El detalle de lo que está sucediendo en Rusia Usted se va ya la próxima semana, ¿verdad? Mi estimado El próximo lunes Muy bien El próximo lunes estaremos viajando Y así es Ellos están en estos momentos en Oslo Llevan dos días de entrenamiento Hoy un parado táctico interesante Donde el profesor Hernán Darío Gómez Paró a Michael Amir Murillo en la media cancha ¿Pero por el lado izquierdo? Lo paró como volante por derecha Ah, por derecha Por delante de Adolfo Machado Tenía entendido que era por izquierda Pero ya por derecha lo puedo entender un poquito más Puso a Adolfo Machado como lateral derecho Eric Davis el izquierdo Dos centrales Felipe Baloy y Fidel Escobar Por delante de ellos Gavilán Gómez Godoy Murillo Y adelante Bien adelantados Bárcenas José Luis Rodríguez Y Blas Pérez Y volante por izquierda ¿Quién tenía? A Bárcenas Ah, muy bien Muy bien Digo, yo creo que este es el momento Para entrenar Para meterte al laboratorio Para practicar Para ver si te puede dar resultado Este tipo de parados tácticos La verdad Este es el momento para hacerlo Y si te salen Bueno Y no es un invento No, no Lo de Michael Amir Murillo Él cuando estaba en el San Francisco Ya había jugado esa posición Inclusive juega por el medio Michael Amir Murillo Jugador muy rápido Y obviamente el Bolillo sabe De que ya en Europa La rapidez La intensidad La va a necesitar Y Michael Amir Murillo Lo hemos hablado muchas veces aquí Uno de los que mejor momentos futbolísticos Está pasando Claro que sí Y si como lateral llega Hasta línea final Profundiza Como volante Seguramente El señor Hernán Darío Gómez Estaría buscando Esta alternativa ¿No? En un momento dado El partido O un momento dado Contra cualquiera De los tres equipos Que se pueda enfrentar Así que Me parece Yo no sé a ti Hay que ver Hay que ver Cómo le va a ir Contra Noruega Noruega viene de vencer A Islandia Tres goles por dos En un partidazo Noruega no ha convocado A su principal figura A Odegaard Odegaard El jugador del Real Madrid Pertenece al Real Madrid ¿No? Todavía Pertenece al Real Madrid Pero está cedido Y Pero igual No deja de ser Un buen examen Para la selección De Panamá Curioso ¿No? Que Noruega se está enfrentando A los dos Debutantes En Copa del Mundo En estos partidos de preparación Total Islandia Y Panamá Así que Como dices tú Una selección Que no clasificó Al Mundial Pero no deja de ser Una selección europea Con buen nivel Y que puede ser O será seguramente Otro buen examen Para la selección Para ver cómo están Claro que sí Oye entonces Usted tenía una estadística Muy interesante Sí Sí me hablaba Hacía afuera Es verdad Dígalo a mí No se lo guarde Pero de qué Hablamos de pesos pesados Dígalo aquí No es que yo leí En un tweet Y le pregunté Para confirmar Las curiosidades Acerca Las curiosidades Del Mundial Exactamente Eso es una curiosidad Sí No sé cómo le llama usted Pues Dele Dele El portero egipto Va a ser el portero más De mayor edad En el Mundial Con 45 años Por ejemplo Australia tendrá El jugador más joven Que si bien es cierto Es de origen iraní Pero juega para Australia Con 19 años Y el jugador más pesado De la Copa del Mundo Será el central Y capitán también De la selección Román Torres Con Según el tweet Para que quede claro 217 libras 99 kilos Si quiere hacer la transformación Es el jugador más pesado De todos los que van a ir Al Mundial De toda De toda La Copa del Mundo Exactamente Eso lo leía En un tweet En Instagram De las curiosidades De la Copa del Mundo Qué buena observación No sé Usted me la pidió Porque yo Yo se la compartí Tras bastidor A mis lindos compañeros No lo sabíamos El cuento bien Usted se lo sabía mejor Entonces por eso Le pedimos que lo contara Ah como no Mucho gusto Lo hago José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Es el séptimo jugador Más joven De la Copa del Mundo Así Con 20 años Ah muy bien Muy bien Va a cumplir 20 años Ahora en junio Ah muy bien Y en 19 también Muy bien Bueno muchachos Vamos a cambiar de tema Y es que en el día de hoy Se dio la conferencia De partidos por la paz Veamos las declaraciones Que tenemos en esta conferencia De prensa Para el Deportivo Auro Unido Como institución Es un orgullo La invitación Que nos ha hecho Marcelo Y el Palmeiras Que nos había tomado en cuenta Para unos amistosos Dentro de La preparación Que ambos equipos Tienen En su En su desarrollo Hacia las ligas Nacionales Nosotros Como institución Nos sentimos Muy 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 orgullosos Y muy agradecidos De que Se nos Haya tomado en cuenta En la parte deportiva Pero también En la parte social Dado que El Auro Unido Se basa En el éxito deportivo También Pero También Nos Enorgullece mucho El trabajo social Que hacemos Dentro de la comunidad Colonense Para nosotros Como cotalete Que somos Uno de los equipos Más nuevos En LPF Es un Privilegio Para nosotros Ser tomado en cuenta Para Para mí Que es uno de los Eventos más grandes Que podemos Vivir como equipo Creo que En mis 12 años En Panamá Es la primera vez Que veo Un cuadrangular Un torneo Por la paz De esta magnitud No son todos los días Que uno puede Ver como fanático Es un equipo Como Palmeiras Uno de los más grandes De Brasil Así mismo Como el Dean De Colombia Y la verdad Felicita mucho Marcelo Por creer en nosotros No solamente Como equipo Sino como país Panamá Porque la verdad Trae dos equipos grandes A un país Como nosotros No es tan fácil Oigan muy bien Esto del cuadrangular Por la paz En Colón Equipos como El gigante De la montaña El deporteo independiente Medín El palmeras El palmeras Que en su momento También campeón De América Y yo creo que Todo esto Es consecuencia De una cosa De la cosa De otra Es decir Ya Panamá Está en el mundial De la cosa De la cosa De qué cosa De la cosa No te puede equivocar Es una y vez Pero siga con la cosa O sea Siga con el análisis Por favor Siga con la cosa No que me parece Que es consecuencia También de que Panamá Por primera vez Está en una copa del mundo Entonces ya Los ojos De la región Futbolística Comienzan a mirar A Panamá Como un lugar Donde se pueda hacer Este tipo De pretemporada Importante que los partidos Se van a realizar En el estadio Romel Fernández El 30 de junio Arranca El Árabe Unido Se enfrenta al Palmeiras Después el Costa del Este Se enfrenta al Independiente De Medellín Es el 30 de junio 30 de junio En pleno mundial En pleno mundial Es la pretemporada Este cuadrangular Por la paz en Colón Y la verdad Que hay que felicitar Cuando criticamos Criticamos Cuando hay que reconocer Hay que reconocer Sí, sí, sin duda La verdad que felicitamos A las directivas De estos equipos Por hacer el esfuerzo Mira tú De traer De traer A estos equipos Como tú bien lo dices Palmeiras Ha jugado Incluso en Mundial de Clubes Y todo lo demás Copa Intercontinental No son cualquier equipo Los que van a venir Y la verdad que Qué bueno Que se haya dado esto Y que hay que apoyar Sí, sin duda 30 de junio Estadio Roma El Fernández 5 de la tarde Si no me equivoco Muy bien Excelente Bueno, gracias Santos Y gracias Ali Por la cosa Vamos a pasar entonces A Cuánto Sabes de Ya no me voy a suelter Oye, en Cuánto Sabes de Este personaje Es un ex-basebolista Profesional estadounidense De origen dominicano Que jugaba En las grandes ligas De béisbol Para los Yankees En Nueva York Así como también Ha ganado guantes de oro Y nueve bates de plata También jugó En el shortstop Para los marineros De Seattle Y luego para los Rangers De Texas La respuesta Al regresar De la siguiente pausa comercial Recuerde Súmese a nuestras redes sociales Hagamos una comunidad Deportiva muy linda Arroba Quebolasdeportes Arroba Santos Canocé Arroba Alia Rocha Arroba Lili Vargas Tenemos invitados En la casa Y quiero que sepan Que hay unos personajes Que ustedes se van a Enamorar Así que usted No se mueva Y regresamos Con más El gran fraude Del béisbol Está presentando Lili Vargas El gran fraude Del béisbol Está presentando Lili Vargas Espérese Que usted va a ver Ya regresamos Vamos Hoy en Cuánto Sabes De Este personaje Es un ex béisbolista Profesional estadounidense De origen dominicano Que jugaba En las grandes ligas De béisbol Para los Yankees De Nueva York Ha ganado Dos guantes de oro Y nueve bates De plata Anteriormente Jugaba en el shortstop Para los marineros De Seattle Y luego Para los Rangers De Texas Él es Alex Rodríguez Alex Rodríguez Oiga María Rocha Dígame Dígame Tú se ha dado cuenta Que todas las semanas En el Cuánto Sabes De Hay por lo menos Uno o dos atletas Dopados Sí, totalmente Absolutamente ¿A qué se refiere con eso? Esos son los deportistas Que tú escoges Así es la cosa Oye, pero tú sí eres problemático Tienes una lengua viperina Deportistas que hayan tenido Una carrera limpia Limpios Prístimos Siempre tienes que coger Algún deportista que se dopa No, y esta es la gran estafa Digo, hay unos que Se dopan Pero que no se han dado cuenta Entonces, perdóname Ah, yo Usted lo va a traer también Esa es la justificación La justificación Yo no sé Aquí nadie es perfecto, chicos Pero oye Tienes unos invitados Yo estoy enamorada Cada uno más bello que el otro Estoy Aquí ya sí Ahora, oye En qué bola de deporte Voy a colapsar Total, total Aquí estamos con Los jugadores de la Sub-7 De Nación FC Saluden niños Saluden a la cámara Saluden a la cámara Están en televisión Oye, para hablar un poquito Estamos con El entrenador del equipo De la Sub-7 De Giancarlo Jiménez Y con el ex jugador De la selección de Panamá Carlos Rodríguez Carlos Cuéntanos un poquito Sobre este proyecto Que tiene con Nación FC Bueno, en verdad Los cuatro años Que comenzó esta academia Se radica en Villalucre Un año atrás Hemos podido conseguir Los frutos De todo el trabajo Que se ha hecho Hemos sido campeones En diferentes categorías Y bueno El más reciente De la categoría Sub-7 En la Liga Metropolitana La Liga Metropolitana Que se estuvo jugando Allá en Condado del Rey Vamos a hablar con el entrenador Usted entrena la Sub-7 A estos muchachos Que están aquí Giancarlo Cuéntanos Cómo es trabajar Con muchachos Es muy difícil Y siempre se ha hablado Giancarlo De que uno tiene que trabajar En el fútbol De abajo Hacia arriba Y trabajar con niños Antes no era tan fácil Ahora ¿Cómo es? Sí, correcto La verdad que No es nada fácil Trabajar con niños Ya que uno tiene que estar Dando las indicaciones Y a la vez Pues llamando la atención ¿No? Pero es algo bonito La verdad Y es algo que Por lo menos A nosotros los entrenadores Nos motiva A ver la alegría De cada uno de ellos Ahí estamos viendo Imágenes ¿Cuánto tiempo Tiene usted Pues entrenando Estos niños? Bueno Tengo alrededor De cuatro años ya Desde que arrancaron ¿Qué fue lo que realmente Lo motivó a trabajar Con niños Y no con más adultos? Bueno Porque quiero Buscar la diferencia En lo que es El futbolista panameño ¿No? Buenas noches Carlitos Yán Mi pregunta es Con referente A cuáles son las otras O cuántas categorías Más tienen En esta escuela Bueno En cuanto a las categorías Tenemos de la categoría Sub 5 Hasta la categoría Sub 17 Ah Tienen hasta categoría Sub 17 Correcto Carlos ¿Tú estás entrenando Alguna de las categorías ¿Qué categorías Te encargas tú? Yo realmente No tengo No tengo ningún Cargo de la categoría Realmente Soy el director General de la academia De la academia Claro Y bueno Ahora mismo Cada profesor Se desenvuelve En su categoría Y bueno Estamos buscando Abrir nuevas Nuevas oportunidades En lo que es La categoría Femenina Y categoría Sub 20 Este torneo Que ganaron El fin de semana Pasado Cuéntanos un poquito Sobre ese torneo El torneo Metropolitano Sí ¿Cuántos equipos Habían? Hablanos un poquito Primera vez Que participábamos En ese torneo Buscábamos Realmente Un torneo Competitivo Para esta categoría Ya que este grupo La mayoría Va para Bogotá El primero de julio Ah Que cool Y buscábamos Un torneo En donde ellos Podrían enfrentarse A un nivel Más alto Y en verdad Lo hicieron muy bien Y ahora Bueno Fueron campeones Y ahora Demostrar allá En Bogotá ¿Jugaron la final Contra el CAI? Y a eso iba a preguntar ¿A qué equipo Se enfrentaron? ¿Qué otras escuelas O clubes Habían jugando En este torneo Carlitos? Bueno En verdad Enfrentamos A academias Muy importantes Como Como el CAI El Millennium Víctor Suárez Academy IFA Proyecto FF Que son academias Que ya tienen trayectoria En el jugo panameño Y también entrenadores Que son muy reconocidos En el nivel de formación Oiga Una preguntita Por ejemplo Habrá muchos padres de familia Que de repente Están viendo Que gola de deporte Ahorita Y que yo quiero A meter a mi niño En la academia Antes de entrevistar A los pequeños Para que nos informe ¿Cuál es el rango de edad? Para poder ingresar A la academia ¿Dónde? ¿Cómo funciona la mecánica? Ya yo pensé Que Lili iba a preguntar Si ella podía ser Entrenadora de los niños Yo puedo ser Eso fue lo que pensé En verdad Yo le tengo más paciencia A los niños Que a los adultos Para que sepa Sí Gracias Santos Sí Bueno sí Respondiendo a la pregunta Nosotros Tenemos desde la edad De cuatro años Cumplidos Hasta la categoría Sub-17 Que son 17 años Cumplidos también Tenemos también Ahora mismo Jugadores de 19 años Porque ahorita mismo Tenemos otros proyectos Con esas edades Porque al salir Dentro de las Categorías Sub-17 Se nos puede perder Ese grupo de jugadores Y queremos nosotros Seguir formándole Y dándole esas oportunidades Oiga Además de La formación Futbolística Le pregunto al entrenador Además Se le inculcan Otros valores Le hablan a los muchachos De que la vida No es solamente Fútbol Que si bien es cierto Lo puedes adorar Puedes tener mucha pasión Quieres llegar a ser profesional Pero que la vida Más allá No solamente Jugar fútbol Correcto Se le inculca Lo que es la disciplina La responsabilidad La dedicación A los estudios Que es lo primordial Ya que Si Una educación El futbolista De pronto Alguna lesión O algo así Y se acaba Pues su carrera Si ya tiene Un plan B Por así decirlo Que es la educación Pues Y no triunfa Futbolísticamente Pues pueden Continuar con su Profesión Claro Eso es muy importante Oiga pero díganos Donde los pueden encontrar Tienen alguna página De internet Tienen instagram Tienen su cuenta de instagram Número de teléfono Arroba nación fc Arroba nación Si Nación 507 Y vamos a hablar Con los niños Santos Y yo quiero conversar Con los niños La estrella Con la estrella Los campeones Y yo quiero saber Cómo se llaman Cuántos años tienen Vamos a comenzar Con este acá ¿Cómo es tu nombre? Lucas Lucas qué? Lucas Castro ¿Y tú qué eres? ¿Qué posición juegas? Medio campista o defensa ¿Tú eres medio campista o defensa? Es polivalente Sí, sí, sí Este acá ¿Cómo te llamas? Neymar 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 qué? Arcias Neymar, Arcias ¿Y qué posición juegas? Delantero Tú eres el delantero Con ese nombre Ya tú sabes Ya que le dijeron al hombre Que va a ser niño Yo me imagino Que se va a llamar Neymar Y no hay discusión Yo te he visto ¿Tú? Jorge de León Jorge de León ¿Y qué posición juegas? Defensa O sea que tu papá Era bien malito jugando Cuando estaba pelado ¿Por qué tú eres así Santos Carlos? Es que el papá No le va a decir Eso Santos Carlos Al niño le quiere hacer bullying El papá no le va a decir Yo era bien malo hijo Tú sabes que no había video Para ese tiempo No había video Vamos a hablar con esta acá ¿Cómo te llamas? Diego ¿Diego qué? Diego Luka ¿Y qué posición juegas? Central Central Está bien Tiene tamaño Tiene tamaño Mira este Este está altito Está altito Da tu nombre Andrés Guevara ¿Cómo? Andrés Guevara Andrés Guevara Yo defensa izquierdo Tú eres defensa izquierdo Como Marcelo Como Marcelo Como Marcelo Ni más ni menos Sí señor ¿Acá? ¿Cómo te llamas? Alan Salazar Alan Salazar ¿Y qué posición juegas? De delantero Delantero también Delantero Está bien Está bien ¿Acá? Yo me llamo André Anaya ¿Y qué posición juegas André? Mediocampista o delantero Mediocampista o delantero Son polivalentes Si tuvieran la edad Resuelven el problema bolillo ¿Qué edad? ¿Acá? ¿Cómo te llamas? Omar Omar ¿Qué? Omar Herrera ¿Y qué posición tú juegas Omar? Delantero y mediocampista También Omar Tú sabes que tu papá no juega ni jacks Oiga Santo Cano ¿Qué pasó? Le voy a jalar las orejas No, pero es que yo estoy hablando A los muchachos A los muchachos que hablan de jacks Tienen edad Para saber la verdad Déjenme a los chiquillos en paz Déjame el papá ya que se arrancan los cabellos Oye ¿Y acá? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? José Ariel José Ariel ¿Y qué posición juegas? Lateral derecho Lateral derecho Dani Alves Yo quiero hacer una pregunta Ustedes Díganme En una sola palabra ¿Cómo se portan ustedes con el entrenador? Bien ¿Seguro? Esa se la aprendieron en coro Se están comiendo la comida Y haciendo la tarea Pregúntenle a ustedes ahora a Lili ¿Cómo se porta ella aquí? Pregúntenle Yo me porto bien ¿Qué te pasa? Oiga Vieron Ellos disfrutan Debería pegarte de nuevo Oiga muchachos Entonces su medalla Para ver Enseñen las medallas Estas son las medallas Estas son las medallas Que ellos se han ganado Miren esta belleza Estas se las ganaron el domingo De la semana pasada Oiga Una pregunta Ya, ya, ya Que estos pelados No se les pueda confiar Estás viendo Santo lo que tú fomentas Ese es el problema tuyo Cuando vas a entrevistar A ver niños Una pregunta Ya para terminar Levántenme la mano Los que tienen novia Mejor que Bolillo No lo llamo Santo Cano Omar, tú estás chiquitito Deja eso Deja eso Mira Omar, este pelado Fue el primero Que le ha avisado a Omar Pero espérese Y mira al otro Ey, ey Me atrevo a decir Que le mande saludos A la novio O después muere un poco Pa' ver, pa' ver Mándale saludos ¿A quién le tienen que Me la saludos? Violeta Castro ¡Oh my God! Nombre y apellido Sí señor Dígalo, dígalo Me muero Omar, Omar, Omar ¿A quién le tienen que Me la saludos? A Gio ¿Tú? Yo no tengo Tú no tienes Estás bien Ni quieres por lo que veo Tú eres un pelado vivo Tú eres un pelado centrado Tú eres un pelado centrado ¿Pelado vivo? Paola Grimaldo Está clarito Ay, Paola Esa es la prima Esa es la prima Esa es la prima No, pero está bien A los familiares también ¿A quién? A nadie Pelado vivo A nadie ¿Neymar? A mi abuela y a mi tío Eso Muy bien Un pelado Tú eres un pelado vivo Tú eres un pelado vivo Él no ha quedado bien con todas Y acá, a ver, acá ¿Quiénes tienen que mandar saludos? A mi hermana y a mi papá Muy bien Muy bien Muy bien Por lo menos el McDonald's Gánate Bueno Bueno, Carlos, Gán La verdad es que es un lindo proyecto que tienen Tuvimos la oportunidad de estar por allá el domingo pasado Viendo la final Y definitivamente Qué buen trabajo que están realizando con estos muchachos Lili, ¿tienes alguna última pregunta? Sí, quiero dar gracias a Smile Workshop Por todas las imágenes que ayudaron aquí A hacer el reportaje Qué bola de deporte de estos niños en sus prácticas Y un beso y abrazo muy especial A Dylan Daniel Que está en sintonía Que también está en esta escuelita de fútbol Solo que en otra categoría Y su papá Jorge Leal Que ha estado todo el día intenso en el teléfono El pasiero es Jorge, loco Un abrazo para Jorge Intenso, intenso mucho Oigan, muchachos Háganle una porra ahí a la gente Como ustedes hacen Cuando meten un gol o algo así La celebración ¿Cómo fue la celebración? ¿Cómo es? Uno, dos, tres Mira eso, mira Profesor Giancarlo, muchísimas gracias por venir Yo quiero aprender ese paso Calito, gracias por venir Gracias, muchachos Gracias por venir Bienvenido acá Espérense, espérense que todavía no Vengan para acá Vengan para acá Todavía no hemos ido Todavía no hemos ido Vengan para acá Practique, santo Practique Oiga Antes de pedirlos Piola les ofrece pastas, pizzas, ensaladas Con la mejor calidad Y una excelente atención de su personal Los esperamos para deleitarnos con nuestro menú Y un ambiente exclusivo Estamos ubicados en San Francisco Con amplios estacionamientos Piola, famosi, perla, pizza Ponga a uno de los niños a dar el cambio comercial ¿Quién lo hace? ¿Quién lo sufre pena? Todo, todo, todo Tú, dale tú Dale, pues, manden al cambio comercial Dile, no, vamos a un cambio comercial y ya regresamos Dale Dale, dígalo, dígalo, dígalo ¿Qué pasó a nadie? Sin pena Omar Vamos a un comercial, porfa Porfa, otro comercial y volvemos Y estamos de regreso con más de Qué Bola Deportes Y Bruma el Tuxedo es una empresa panameña con experiencia en el mercado de los trajes para caballeros y niños desde los seis meses Con un gran equipo de expertos dispuestos a asesorarlos a todos sus clientes Bruma el Tuxedo somos tus asesores de estilo Así que ya saben, tienen que contactarlo para ese evento especial Y con esta información nos vamos a Noticias Deportivas Iniciamos con el velocista panameño Alonso Edward que llega a Bolivia y se declara listo para participar de las pruebas de 100 metros en los Juegos Sudamericanos Bueno, sin duda, alguna de las estrellas del atletismo para estos Juegos Sudamericanos es este panameño que ha arribado a Bolivia bajo mucha expectativa Si bien es cierto, él viene de una lesión, pero se la ha visto bastante bien y ha hecho buenos números en sus pruebas Así que vamos a esperar que le vaya a superar esta presentación, pero tenemos un paquete de esta noticia Estoy muy contento de estar aquí Mi primera vez aquí en Cochabamba y en Bolivia Y bueno, vengo aquí a representar a mi país y dar lo mejor de mí Van por los que van, ahora mismo van bien, gracias a Dios No estamos de full recuperados, pero puedo decir que estamos en un buen camino Hemos estado corriendo buenos tiempos y bueno, esperamos terminar la temporada y que lo más importante es traerle una medalla al país Aquí estaré compitiendo en los 100 metros Si no me equivoco, hace cuatro años gané los 100 en los últimos Juegos Sudamericanos Y bueno, quiero venir de nuevo y tratar de guardar mi título y siempre traerle una medalla al país Y a ver si hacemos un buen resultado Bueno, usted lo acaba de ver, un Alonso Duas bastante centrado, tranquilo, enfocado en traerle una medalla al país Como les comenté antes de la nota, pues él viene de una lesión, pero se le ha visto bastante bien en sus números en las competencias Sí, pero Alonso Duas no se acuerda que él quedó campeón en los 100 metros hace cuatro años en Santiago de Chile Si mal no recuerda, si no te equivocas Bueno, pero cualquiera se equivoca, usted no dijo cosas de la cosa, de la cosa en antes Tú el viernes estaba, si mal no te recuerdo Si mal no recuerdo, si no te equivocas Le faltó decir que humildemente, no me acuerdo si quedé campeón, pero sí Alonso Duas Quedaste campeón hace cuatro años y estás en Bolivia revalidando tu medalla Usted sí es sangrón, Santos Defendiendo tu medalla Usted sí es sangrón Él va a competir en las semifinales este miércoles, son las semifinales de los 100 metros plano Bueno, obviamente creo que por lo que tú dices Lili, viene saliendo una lesión Está compitiendo solamente en los 100 metros, pero sabemos que Alonso también De hecho su especialidad son los 200 metros Pero ahora le vaya bien Estamos seguros y tenemos toda la fe en que le va a ir muy bien Y por otra parte, el ejemplar estadounidense Promise Power Sorprendió a los expertos y entendidos del tema Y ganó la edición número 90, el clásico presidente de la república Esta fue la sorpresa de este evento Porque nadie se imaginó que iba a quedar Y como dicen en la hípica, este fue un palo loco Que dio para llevar, no era el favorito Pero miren, cosas y casos que pasan en la hípica El que le metió la maleta Sí, 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 sí Se llevó, oye, ¿y el presidente fue? Se llevó un buen botín, no, esa pelunta se la tienes que hacer a Lili Vargas ¿Pero qué importa? ¿Qué importa qué? Hablemos del caballo y la noticia No, no sé Oye, versión número 90 Pero espérate que siempre es que es una de los atractivos del clásico presidente de la república Es cuando el presidente llega Pero generalmente en el último clásico del periodo presidencial no va No va, obviamente Generalmente ¿Por qué será? No sé Y después dice que la intrigosa y la ponzoñosa soy yo Pero definitivamente que Promise to Power no estaba No, no, ni por ahí No era el favorito Pero buena carrera Buena carrera Así que vamos a esperar Vamos a esperar que siga en la hípica Porque ahora tenemos que centrarnos en lo que va a pasar en Estados Unidos Con los jinetes panameños que están allá Claro que sí Viene el Belmont State Viene el Belmont State que es la tercera ¿Usted iba a cuál Santos Cano? ¿Mi caballo? Sí No No vengas y que para ti largo Por favor Porque ese no es el que usted iba Por favor No, no, no No vengas y que para de los pobres Porque esa era década atrás Década atrás Yo le iba a Coltimos Prime Pero no hablemos del Coltimos No hablemos del Coltimos No hablemos del Coltimos Ya está triste ¿Y al día usted le iba a? A Coltimos Prime Ese era el que es Ese era el favorito Ustedes son unos vendidos No, pero Ese era el que marcaba Vamos a cambiar de información Así que este fin de semana el panameño Joan Camargo volvió a conectar un home run Sin embargo, su equipo Los Bravos de Atlanta Perdieron 5 carreras por 3 Ante los nacionales de Washington Y bueno Bien por este muchacho Que sigue avanzando Mostrando una buena ofensiva Y aunque al panameño Lo han bajado Y subido de liga constantemente Esto pues no le ha quitado Las ganas de demostrar De lo que está hecho Y de verdad que Aunque el equipo no le fue muy bien Él está dando palo Él está representando como se debe No, ya él definitivamente Es el tercera base titular 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 De los Bravos de Atlanta Ya le dieron en la organización ¿Verdad? Esa responsabilidad Y esa confianza Y lo más importante Que debe hacer ahora Porque su guante Ya lo ha demostrado Es mostrarse como un tercera base Ofensivo Porque en las grandes ligas Como tercera base Productor Sí, tienes que batear Y esta semana lo hizo muy bien Tres cuadrangulares Tres cuadrangulares Y a su quinto Una semana, sí Muy Fue desde que tú le exigiste Que tenía que comenzar A producir a la ofensiva Yo no le exigí Usted le jaló la oreja Seguramente En los Bravos de Atlanta Le habrán dicho Ali Arrocha Dijo esto y esto y eso No, no, no Para nada Yo no le exigí Él sabe Él seguramente está clarito Que él como tercera Tiene que producir Total, total Y por otra parte El panameño Jaime Barría Ya comienza a sonar Como novato del año En las grandes ligas Y se espera vuelva a salir El 12 de junio Entre los manineros De Seattle A los panameños Dando dura afuera Jaime Barría Siendo un novato Cinco ganados Uno perdido ¿Verdad? Y se ha enfrentado A equipos de ofensiva Ya, ya, ya Los Rangers Realmente muy, muy importante A los Rangers de Texas Se enfrentó a los Astros A los Yankees Se enfrentó a los Yankees Nueva York En el Yankee Stadium Y teniendo una efectividad Abajo de tres Siendo un muchacho De veintiún años No, no, no Ya, ya, ya Ya se está perfilando Si él se mantiene Como va Definitivamente Por lo menos Nominado a novato Claro que sí El último ¿Él tiene qué? Cinco ganadas Una perdida Sí El último jugador panameño Que corrió No ganó Corrió Estuvo entre los nominados Para el novato del año Fue Carlos Lee Por allá por el año En 1998 Cuando quedó segundo Nada más y nada menos De quién ganó El boricua Carlos Beltrán Un futuro salón de la fama Este es el mejor inicio Para un lanzador panameño Que debuta En las grandes ligas Y está en carrera también Por el paso que lleva De poder empatar Y por qué no pasar A la temporada más ganadora En la historia de un panameño Que es de Bruchén Que ganó 13 partidos En una sola temporada Sí, señor Y bueno El arquero de la selección nacional Jaime Penedo Extendió por un año más Su contrato Con el Dinamo de Bucarest Que por supuesto Esto pues son muy buenas noticias Para Jaime Y su familia Que se mantendrán en Rumania Una vez pasado el mundial O sea que ya Él tiene su cupo asegurado Y por lo menos Puede estar entonces así Más enfocado en el mundial Sí, mira Definitivamente Que cuando se estaba acabando La temporada en Europa Se hablaba de que No lo iban a renovar Ya Jaime Penedo Tiene 36 años Claro Eso era un estrés para él Y su familia Exacto Pero con la clasificación Al mundial Como que las cosas cambiaron Y le han dado Un año más de contrato Así que Qué bien La verdad que me alegro muchísimo Por Jaime Penedo Pensé que ya lo íbamos a ver Acá en el Aragunido Si es la cosa Pero Él se tiene que retirar Acá en el EPF Es mentira que se va a retirar Ah, no sé Usted sabe No, no, no Eso es lo que A mí me gustaría Lo que a mí me gustaría Dice que yo te había hablado Línea telefónica directa No, no, no Es Santos Cano Con Santos nunca se sabe Porque el qué El que Todo No, es que Él es un mutante O sea, él vino de otro planeta A la Tierra Un todólogo De todo Un todólogo Es políglota Multifacético También, por ahí hay otros De todo Él hace de todo Sí, sí, sí Y bueno, por otra parte El español Jorge Lorenzo Ganó el gran premio de Italia De MotoGP Con el equipo Ducati Muy bien, muy bien Por el español Que sigue marcando En la categoría De MotoGP En la categoría Ah, pero usted no me voy a decir En la que te digo No te estás perdonando Ah, no te estás perdonando La RAE hoy vino Con la cinta milimétrica Vino la RAE hoy No, hombre, tengo una fastidia No, ya me di cuenta Ya me di cuenta No me estás perdonando Ya no sé ni por dónde iba yo Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo Que hasta el año pasado Estaba compitiendo con Yamaha Ahora está con el equipo Ducati Y ya ha ganado una vez Así que Muy bien por el español Y bueno, muchachos Voy a cambiar drásticamente El tema Porque quiero que conozcan Un lugar muy, muy bueno Se llama Terraza.23 Es un lugar para compartir Entre amigos Compañeros y familiares Mientras disfruta de picadas Bebidas y deportes Estamos ubicados En la avenida El Sol Y calle Villanueva Costa del Este Abiertos De lunes a domingo De 5 de la tarde A 12 Así que usted sabe Si llegan antes De que Alia Rocha y Santos Cano Se coman todas las alitas Ah, porque tú no comes alitas No, pero usted acaba Tú no comes alitas Yo me como 5 alitas Ustedes se comen 15 y 20 Ustedes dos son Cada uno Yo no perdono alitas Usted no perdona muchas cosas Pero no vamos a hablar de eso aquí Oiga, vamos a un cambio comercial Enseguir a trabajo más De qué bolas Deportes Mantenga la cinturidad De Límitas Hoy Hasta Estamos de regreso con más Y entérate de toda la actualidad deportiva Y el fútbol nacional e internacional Con Agenda Fútbol De lunes a viernes Por Radio Mix 97.7 FM De 1 a 2 de la tarde Con el compañero Alia Rocha Para que esté en el carrito Relajado Escuchando todas las noticias Y por supuesto Una noche Y nosotros lo rematamos Con qué horas Deportes ¿Verdad? Sonaste un poquito Indiferente Con el compañero Así me sonó a mí Así me sonó a mí Sí, estoy susceptible Porque es que me has venido En la luna Está hormonal Todo el programa A mí me hacen bullying Todo el tiempo No has tenido manejo hoy No, no, no ¿Qué va? No has tenido tanto El compañero O sea, cualquier Cualquiera de por ahí No, no, no Oiga Vámonos rápidamente Con Alia Rocha Mi bello compañero Mi bello y hermoso compañero Eso, eso ¡Vamos con el anotador! ¡Vamos con el anotador! Por supuesto El momento del anotador Porque Golden State Warriors ¿Cómo le dije? ¡Oh, Dios mío! Me gusta tu inglés Se ponen 2 a 0 Arriba En la final de la NBA Luego deben ser 122 a 103 A los Cowleyers De Cleveland Yo creo que el peor partido De la temporada Para los Cleveland Cavaliers Primera vez en unas finales Que los Cavaliers Están debajo En el marcador Durante todo el partido Nunca Yo lo dije Nunca siquiera Pudieron empatar Y Stephen Curry Ayer abusó Primera vez en la historia Que un jugador Mete 9 triples Casi nada, ¿no? En un partido De finales de NBA Definitivamente Barrida para ustedes No, no, no Yo creo que ahora En Cleveland Cambia la cosa Sí, yo pienso que sí Yo pienso que sí Tenemos que la selección De Costa Rica Se despide de su afición Golpeando 3 a 0 A Irlanda del Norte Y parten a Europa A culminar su preparación Rumbo a Rusia Fue el mismo rival de Panamá Se lo metieron a jugar A las 12 el mediodía Aquí no puedes hacer esto Porque nadie va ahí Los irlandeses Los metieron a jugar A las 12 el mediodía No se hace, hombre Mira el estadio Lleno Llenísimo Pero bueno Le hicieron un lindo homenaje A Keylor Navas Por su triplete en la Champions Triplete en la Champions ¿Cuándo? ¿Quién lo diría? Un costarricense Un portero centroamericano Envidia de la buena A nuestros hermanos ticos Ese tipo un X-Men Definitivamente Y ahora Costa Rica Viaja a Europa A jugar ni más ni menos Que contra Bélgica E Inglaterra Rivales de Panamá Rivales de Panamá Seguramente por eso Es la prueba Obviamente De Costa Rica Tenemos que La selección de España Empató 1 a 1 Ante la selección de Suiza En partido amistoso De preparación Rumbo a Rusia Suiza no es ningún Pintadito en la pared Fue un partido muy cerrado Y España jugó Con varias de sus figuras Si bien es cierto Dominó el partido Pero Suiza Tiene que equipazo Sí, tiene un buen equipo Y nos los demostró Tiene muy buen equipo Brasil vence Dos goles por cero A Croacia En amistoso De preparación Con golazo incluido De Neymar Que regresaba A la selección Después de su lesión Y operación del tobillo Que golazo de Neymar Que golazo Regresó Primer partido Y mire la joyita Con la que se sale Bombazo le soltó Reventó La portería Y el otro de Firmino La verdad es que Así apareció Firmino Buenas sensaciones No estaba muerto Andaba de parranda Buenas sensaciones Está dejando La selección de Brasil Y dice Tite Vi a Neymar Mejor de lo que me esperaba No Tite Cureta Alonso El de plantación adentro No Ese ya pasó A otra vida El exdirector De Colintia Ok Selección peruana Venció 3 por 0 A Arabia Saudí En partido de preparación También Rumbo al mundial Con doblete Incluido De su caudillo Paolo Guerrero En cualquier momento Lo vamos a ver En cuanto sabes de A Pablo Guerrero De verdad Porque Lili Vargas Se la pasa nada más Con jugadores Que tienen problemas De doping Así Y tú envidioso pues No puede ser Y tú envidioso Oiga bien por Perú Bien por Perú Muy bien por Perú Aparte Pablo Guerrero Es un jugador Que yo quiero ver Yo también En el mundial Pero No estoy de acuerdo Con la Bueno Puedo con la pausa La selección de Austria Sorprendió a Alemania Venciéndolo Dos goles por uno En amistoso de preparación También Camino al próximo mundial De Rusia Dos partidos consecutivos Perdiendo a Alemania Perdiendo Perdiendo La verdad es que Joachim Lowe Se mostró Despotricó Despotricó Se mostró furioso Por este equipo austríaco Como le dio vuelta Porque todavía ha comenzado Con un gol De Mesut Ozil Y Austria Le dio vuelta Un gran partido De David Alaba Así El defensor Del Del Bayern München Casualmente Casualmente Oiga Marco Reus Forma parte De los 23 convocados De Alemania Que locura Marco Reus Anotó un gol Y dio cuatro asistencias En toda la temporada En la Bundesliga Y ha quedado por fuera Leroy Sané Que anotó Diecisiete goles Y nueve asistencias Y se ganó el jugador El premio al jugador Mejor jugador más joven En la Premier League Todo lo que tú quieras Y quedó por fuera Todo lo que tú quieras Pero qué le podemos decir A Joachim Lowe Que salió campeón mundial Absolutamente Nada Campeón mundial Y campeón de la Eurocopa No puede decirle nada No, campeón de la Eurocopa no Campeón de la Copa Confederaciones Pero No puede decirle nada Campeón de la Confederaciones Y con un equipo sub Sub-23 Sub-23 Ahí Que Chile llegó a todas Sus estrellas Y nada Seguimos porque Inglaterra Venció dos goles por uno A Nigeria En amistoso internacional Los equipos siguen preparándose Para el Mundial de Rusia Santos ganó Sí señor Esto La verdad es que Una gran prueba Para el equipo inglés Que se la puso bien difícil Nigeria Así es la cosa Pero goleó Harry Kane Que es el que me preocupa Ahí está Me preocupan todos Para ser honestos Seguimos porque Bélgica Empató a cero Contra Portugal En un duro Amistoso de preparación También Camino al próximo mundial Y también tenemos Que la selección De Túnez También rival de Panamá En Rusia Empató Dos a dos Ante Turquía Así que Nuestros rivales Nuestros rivales Jugando al más alto nivel Muy bien Bueno vamos ahora Con mi bella Y linda Y carismática Y querida Compañera Ahí a la vida Cuántos sentimientos Quiere que le regale un violín Bueno de esta manera Ponemos puntos final A una edición más De Que Bola Deporte Agradeciéndole a Cinturina Como siempre Lo esperamos martes Mañana 8 en punto No voy a decir Lo que quiero que me regalen Totalmente en vivo Canal 21 Con Santos Cano Alía Rocha Y mi persona Con mucho más Información deportiva Chao 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 Chao